hola muy buenas tardes mis lindos suscriptores y suscriptoras aquí un saludito aquí de parte de aventuras con matilde esperando mi gente que se encuentren bien cada uno de ustedes y aquí pues haciendo un vídeo más esperando de que sea de su agrado y que le guste pues aquí mi linda gente pues he traído a mi hija a terapia porque ustedes saben de que aquí en eeuu hay mucho bullying como le dicen y pues mi hija pues está viniendo a terapia y pues este pues aquí andamos mi gente hermosa pues yo lo que quiero de que pues mi hija esté bien que sea una niña pues diferente y gracias a dios de que pues ha cambiado bastante mi hija porque la verdad mi gente les cuento ella antes estaba demasiado rebelde pero ahora ella ya cambió bastante le están ayudando mucho las terapias pues como ustedes saben nosotros allá en nuestros países no andábamos con esas cosas de que de que pues los deprimíamos que pues pasábamos solos encerrados en las casas y pues aquí mi gente es muy diferente porque aquí todos los niños aquí pues pues hay en las escuelas hay mucho bullying luego pues este se sienten ellos incómodos no se sienten bien y entonces y llegan a la casa pues llegan solo a encerrarse pasan a veces todo deprimido pero pues gracias a dios que mi hija pues este pasó un tiempo así de que pues ella pasaba solo encerrada en su cuarto pero pues nunca ella ha querido hacer nada de lo normal verdad hacerse daño o algo así gracias a dios que no ni tampoco ha estado tomando medicamentos para para la ansiedad o esas cosas nada que ver ella pues no tiene nada de eso sino que el pues no más es eso de que pues ella se siente incómoda en la escuela porque pues hay muchos niños y niñas de que pues no tal vez no le caen bien o que se yo y pues ella se siente mal y por eso pues está en terapia y pues aquí pues mi gente como les digo pues ahí vamos gracias a dios pero gracias a dios de que pues ella ha cambiado bastante nosotros allá en nuestro país no hemos andado con esas cosas pero pues aquí yo no sé por qué será pero aquí las cosas son bien diferentes las personas que viven acá en estados unidos pues tal vez me me van a entender lo que yo les quiero decir porque pues aquí es muy diferente y pues dejando la plática por otra mi gente pues les quiero dar las gracias a todos mis lindos suscriptores suscriptoras todos los que me están apoyando todos los que me están siguiendo en mi canal muchísimas gracias dios me los bendiga por el apoyo que me están dando y pues ahí estamos mi gente subiendo como pues ustedes saben pues yo subo de toda clase de vídeos no simplemente son aventuras son de todo tipo de vídeos yo subo en mi canal esperando de que les guste y que pues me le den like a los vídeos y que se suscriban ahí están todos mis vídeos mi gente para que los vean y vean que están hermosos bueno a mí me gustan todo el tipo de vídeos que he subido y espero de que pues a ustedes también les guste y pues aquí pues como les digo muchísimas gracias y pues esperamos en dios de que poco a poco vayamos subiendo más como ustedes saben habemos muchas personas de que apoyamos más a la gente de centroamérica de otros países porque pues las personas que tenemos por lo menos este canales acá en eeuu pues yo pienso que casi no no lo sigue la gente porque han de pensar no pues esa no tiene necesidad o cualquier cosa pero pero no mi gente eso no es así uno hay que apoyar a toda la gente porque todos tenemos necesidades toda la gente tenemos necesidades y primeramente dios que es muy pronto voy a ir al salvador y vamos a ir a hacer vídeos allá y vamos a vamos a ir guardando hay poco a poco para poder ayudar a las personas que necesitan de nuestra ayuda de nuestro apoyo primeramente dios y ahí les vamos a hacer vídeos a ustedes para que ustedes vean de que pues este también nosotros este apoyamos a todas las personas que que si necesitan porque todos necesitamos es que mi gente hermosa este esto es todo ahí lo vemos en el próximo vídeo espero de su apoyo espero de su like y pues hay dios me lo bendiga lo vemos en el próximo vídeo espero que le guste mi gente miren pues como ven aquí estoy esperando a mi hija en el carro porque pues no me gusta estar allá adentro y este y pues aquí la estoy esperando ella pues viene a terapia por una hora nomás es que lo vemos mi gente hermosa